Muchísimas gracias, muchísimas gracias por permitirme acercarles la bioenergía aurea a gente que quizás la necesite en estos tiempos. Gente, aquí voy de lleno a transmitirles este tema. Lo primero quiero que vean este cuadrito, me interesa mucho que lo vean. Bien, hoy vamos a, ojalá, que pueda transmitirte toda la sabiduría que está en la bioenergía. Es una sabiduría que habita ya dentro tuyo, lo sepas o no lo sepas. Mirá bien este cuadrito, este cuadrito es la escala del pH. ¿Qué es el pH? pH significa potencial de hidrógeno. Potencial de hidrógeno. Ah, mira Julia, justo mirando un tutorial, dice. Bueno, nuestra sangre, te digo compañero, compañera, toda nuestra sangre tiene un potencial de hidrógeno. Es más, la sangre nuestra, si no está, ven acá en el medio donde dice el 7, si nuestra sangre no está entre el 7, ¿no? Y un poquitito más, directamente, ¿qué pasaría si nuestra sangre sale acá del 7 y va para el 6? Podemos entrar en coma. La gente que entra en coma, que queda con el estado vegetativo, es porque se alteró acá, disminuyó, salió de acá, de este pH. Entonces, vamos a descartar el primer gran mito que hay respecto al pH, ¿sí? El pH de la sangre es una cosa. Bienvenida, Sofi. Bueno, el pH de la sangre es una cosa. El pH del cuerpo y de ciertas zonas es otra. Entonces, primero pensamos en el pH de la sangre. El pH de la sangre siempre se mantiene en alrededor de 7. 7,10, 7,20, 7,30, ¿sí? Si la sangre sale de ese pH, entramos en coma, podemos quedar en estado vegetativo, no morimos. Entonces, tu cuerpo, no hace falta que vos pienses en eso. La inteligencia de tu cuerpo siempre va a sostener este pH, va a agarrar lo que le hace falta de los huesos, de cualquier lugar para sostener la sangre en este pH, ¿sí? Bien, ahora lo voy a explicar bien. Ustedes quédense con eso, ¿sí? Ahora voy a explicarlo mejor. Bien, vamos a este cuadrito, así lo saco, ¿sí? Bien, van a ver que hay toda una escala, desde el rojo hasta el violeta, bien oscuro, ¿sí? Si vamos de izquierda a derecha, acá vamos a tener una escala de pH, o sea, de potencial de hidrógeno, ¿sí? Lo más rojo es lo más ácido. Viene el 2 un poquito menos ácido, menos ácido, 3, 4, 5, 6, y nos vamos acercando al verde, que es el pH neutro, ¿sí? Entonces, desde lo más bajito tenemos el pH superácido, el pH neutro estaría entre el 6 y el 8, no más, ¿sí? Y después se empieza a alcalinizar, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Entonces, hay otras escalas que te lo van a decir así. Tenemos del 1 al 7 ácido, del 1 al 6 ácido, del 8 al 14 alcalino, el 7 sería lo neutral, ¿sí? Entonces, todo alimento, todo aire que respires, cualquier alimento que comas, cualquier emoción que tengas y uno pueda medirle el pH, cualquier emoción que tenemos va a estar situada en alguno de estos espacios, en alguno de estos colores, si querés. Hola Ceci, bienvenida, hola Violeta, bienvenida, ¿sí? Entonces, primero entender que todo en este universo, todo lo que tocamos, independientemente de que esté adentro de nuestro cuerpo, afuera de nuestro cuerpo, va a tener cierta, va a estar contemplado en esta escala de pH, ¿sí? Podemos medirlo, ¿está bien? ¿Se entendió? De 7 para arriba, alcalino, de 7 para abajo, ácido, ¿sí? En sus diferentes niveles. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver ahora, me esperan un poquitito más, dejar de compartir pantalla. A ver ahí, así puedo leerlos también. Bueno. Ahí creo que estamos. Bueno. Ya lo he quitado, ustedes lo van a ver un poquitito después. Bien. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué? Hoy te vengo a hablar del pH, ¿sí? Porque, por ejemplo, en toda la... Hola, Tata. Hola, Laura. Lunari. Bienvenida. Muchas gracias por estar. Bueno. Lo que les quiero explicar es esto. Estamos, como bien saben, en una escala, también hablando de escalas, de pandemia. Una pandemia que nos lleva a estar en nuestros hogares, nos lleva a estar en cuarentena respecto a no tener ese contacto cotidiano con el afuera para no contagiarnos y para no seguir extendiendo este contagio de esta pandemia que hay, ¿sí? Por ejemplo, a nivel del mundo tenemos el tema del coronavirus, pero a nivel, por ejemplo, regional, hay diferentes tipos de... El nombre sería de contagio que sería endémico, ¿no? Otro tipo de contagio, como por ejemplo acá en Argentina, tenemos el tema del dengue, ¿sí? Muy complicado, y respecto al dengue, les voy avisando que ya con Laura Sternen, del método Sternen, ¿sí? Que ya es también parte de CBA, ya estamos organizando un programa que vamos a hacer para cómo dar la respuesta al dengue, ¿sí? Porque ya el dengue no incluye a toda la humanidad, pero sí lo que es América del Sur. Todos los países de América del Sur estamos muy influenciados, ¿sí? Con un contagio así a nivel masivo también de dengue, pero bueno, eso lo vamos a ver. Si te interesa lo del dengue, por favor, estate atento, ¿sí? A los próximos, cuando publicite los próximos días, que vamos a hacer algo en directo, también con Laura, que Laura está en Santa Fe, Argentina, ¿sí? Para dar respuesta al dengue. Por ahora, vamos a evaluar todo, no solamente el dengue, todo, ¿sí? Entonces, con todo este tema, ustedes saben que hay muchísima información en las redes, ¿sí? Uno te dice, hace esto, el otro te dice, hace lo otro, y desde la bioenergía aurea, siempre te digo que nosotros estamos, yo soy responsable de brindarte la información que yo creo que uno ya científicamente trató de descartar todo lo que no, ¿sí? Todo eso que está en mito. ¿Por qué? También hay que reconocer, yo soy un amante de todo lo natural, la bioenergía aurea es súper natural, nosotros no empleamos nada, digamos, no comemos, no tomamos nada, simplemente con la energía del cuerpo, entonces, este, no hay alguien que vaya a decirme, mira, estás fuera de la ley con la bioenergía, porque nosotros siempre aconsejamos, ¿no? Solamente utilizar la energía del cuerpo, por lo tanto, no tenemos algo para comer, algo para comer, algo para tomar, ¿sí? Pero hay, este, muchas recetas caseras, ¿sí? Que ahora, este, están, este, en la red, muchos que te dicen, mira, tomate esto, mezcla unas gotitas de esto con tal cosa, comelo con tal otra, y, gente, este, estamos, este, ante, quizás, peligros mayores, si nosotros empezamos a hacer, a comer y a tomar cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que vemos en las redes, vemos en internet, mira, mezcla esto con esto, tomate unas gotitas de esto, vamos a terminar destruyendo nuestros estómagos, en primer lugar, gente que tiene gastritis, gente que tiene el estómago muy débil, y tomando, por ejemplo, bueno, muchas de estas cuestiones que te pueden llegar a limpiar la boca, pero que te va a hacer, te va a hacer un desastre en el estómago, en los intestinos, entonces, no podemos tomar cualquier cosa, comer cualquier cosa, porque nos dice alguien en internet, ¿sí? Entonces, yo hoy llamo a tu conciencia, para que tengas en cuenta todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Y lo que estuve viendo, que hace poco, hace unos días, se hizo muy viral, un video, un audio de, me parece que es un farmacéutico, ¿sí? Te lo estoy diciendo para que ves de dónde, cuál es el canal, que te decía que directamente, este hombre, este especialista es peruano, él decía que Perú podía eliminar completamente el coronavirus, simplemente con la sal de mesa, la sal común, como haciéndose buches de sal en la boca, buches, ni siquiera tragándolo, entonces yo cuando lo escuché, dije, ah, está bien, está genial, ¿no? porque uno este higieniza la boca, está genial. Ahora, de ahí, a qué, vos te contagiás con, con cualquiera de estas pestes, ¿sí? Si vos te contagiaste de algo de esto, los buches de sal en la boca, difícilmente vayan a, ¿sí? a quitarte, ¿sí? Vayan a sanarte completamente de, de un virus patógeno, como puede ser el dengue, como puede ser, ¿sí? El coronavirus o cualquier otro, ¿se entiende? Entonces, yo dije, llegó un momento de que haya que separar, ¿no? También, a veces hay que separar, entonces, algunos me preguntan, ¿está bien, este, hacerse buches de sal? Sí, está bien, pero no te confundas, la sal, ¿sí? Este, no es una panacea. Entonces, ¿sí? Eh, ya había hablado con los, eh, alumnos de CBAO, de que iba a ser algo referente al pH, porque es un conocimiento que tiene que tener toda la población, no importa que te dediques, no importa si está siempre en tu casa, tenés que conocer esta información, este conocimiento del pH de tu cuerpo, te va a llevar a que tu propia inteligencia determine que eso que estás escuchando puede ser o no, que lleves a que también te cuides, ¿sí? Y para que veas que no todo es tan mágico como tomar algo, hacerte un buche y listo. Entonces, hoy yo quiero desmitificar, o sea, quitarte mitos falsos que hay, ¿sí? Y otros que no son tan falsos, ¿sí? Entonces, a esto me quiero abocar el día de hoy. Entonces, ya dije antes, ¿sí? Lo que es el pH, ¿sí? Bien. El pH es así de simple, ¿sí? Vos me dices el pH, muchos me dicen, ¿cómo puedo medir el pH? Esto no se puede hacer. Sí, hay unas tiritas que vienen en la farmacia, y que, este, vos podés medir el pH que tiene la orina, es lo más típico, ¿sí? Por ejemplo, muchos análisis bioquímicos, directamente ven en tu orina, la acidez que tienes, si vos tenés la orina muy ácida, y está acidificado tu organismo, evidentemente, estás produciendo ciertos tipos de procesos, en los que posiblemente haya enfermedad, ¿sí? Hasta ahí nomás. Por eso los estudios bioquímicos, ya saben qué hacen y qué no hacen. Vos no podés ir y hacerte un análisis de la tirita de pH y ya está, yo me curo solo, ¿no? Porque los bioquímicos saben qué están midiendo, en lo que están midiendo, ¿sí? Eso no quita que vos puedas detectar con la tirita, ¿no? El pH en cuanto lo tenés. O sea, yo no estoy descartando eso. Pero, con saber exactamente cómo tenés el pH, si vos no conocés ningún método, ¿sí? Para equilibrar tu pH, como para qué sería, ¿no? Bueno, entonces, primero este tema del pH. Es importante que entiendas, ¿sí? que el pH de la sangre no se puede mover mucho más del 7. El de la sangre. Pero, por ejemplo, el pH de la orina es diferente. Ese sí se va a ver más acidificado, más alcalinizado. Si vos, por ejemplo, medís el pH de tus riñones, los riñones, como reciben todos los desechos del cuerpo, de los líquidos de tu cuerpo, es lógico que esté bien ácido, y no por eso te estás muriendo, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar lo que es la medición del pH de un órgano, al medición del pH de la sangre, por ejemplo, ¿sí? En una época donde yo enseñaba, explicaba lo que era el biomagnetismo, lo que es la magnetoterapia, me han dicho incluso, esta mujer no sabe nada porque no puede bajar el pH. No, esta persona estaba confundiendo el pH de la sangre con el pH de cierta zona del cuerpo. ¿Sí? ¿Se entendió? Es muy diferente qué estás midiendo. Cuando estás midiendo el pH, también tenés que determinar qué es lo que estás midiendo. Si no, estás midiendo cualquier cosa. Vos no podés ir y decir, si hay alguien, un terapeuta o alguien que te dice, yo te corrijo el pH y no sabe esto básico, bueno, yo tendría cuidado, ¿sí? Porque esto es algo súper básico. Entonces, no confundamos los términos. Hay gente que habla del pH, está hablando del pH de la sangre, y te pone a explicar cosas, y ni siquiera entiende que hay diferentes pH en el cuerpo. Entonces, primero, vamos a desmistificar, ¿no? Todo este tema de que todo tiene que tener el pH, 7,30 y algo. No, ese es el pH específico para la célula, donde tu célula se siente genial. Pero, no es el pH que necesitan todos los órganos de tu cuerpo. No es así, ¿sí? Primer desmistificación, entonces, ¿sí? Bien. Ahora, para que vos puedas comprender, y no extenderme tanto, bienvenida a Vivi, de CBAO también, bueno, Marce, qué lindo tenerlas aquí. Bueno, entonces, vamos a otra cuestión, otro mito, otro mito que, es importante que yo lo nombre acá, hay un mito muy generalizado en las redes, el mito de la alcalinidad, ¿sí? El mito de la alcalinidad, es un mito. Vos haces todo alcalino, comé alcalino, que te vas a curar de todo, y no tenés problemas. Yo ahora, en un ratito, en uno o dos minutos, cuando te explique, y vos vas, créeme que lo vas a entender, lo vas a comprender. Cuando yo te explique la teoría, de un médico, porque no es alguien que, es un médico, ¿sí? Entonces, cuando yo te explique la teoría de él, vas a comprender, que este mito, de la alcalinidad, se va a ir al carajo, se va a disolver, porque la verdad, siempre diluye la mentira, la verdad es más fuerte que la mentira, ¿sí? La luz, es más fuerte que la oscuridad, por lo tanto, este, déjame ver cómo, o sea, observá como yo, en un segundo, disolvemos este mito de la alcalinidad, ¿cuál es el mito de la alcalinidad? Come todo alcalino, toda la gente que come muchas frutas, muchas verduras, y no sé qué, ¿no? Entonces, el tema de que, pensando de que, solamente vos vas a estar sano, por lo que comes, sin pensar que tenés que, quitar tus emociones, gestionar todos tus problemas, qué te sucede, qué no te sucede, bueno, esto no funciona, ¿sí? Todos sabemos que es de adentro a afuera el tema, ¿sí? Por mucho que comas bonito, todo alcalinizado, no. Incluso físicamente, si vos comes todo alcalino, te vas a enfermar, y te vas a enfermar más, que los que comen, de todo un poco. Voy a pasar directamente a explicarte la teoría, ¿sí? Hace unos 20 años, más o menos, ¿sí? Yo ya lo he contado otras veces, pero voy a tratar de ser rápida. Por favor, si no se entendió, me lo consultan ahí en el chat, ¿sí? Entonces, un médico, ¿sí? Y, trabajando en hospitales de México, ¿sí? No daba abasto con los remedios, con la medicación. Entonces, como él tenía conocimientos de medicina china, siempre la medicina china, siempre, porque tiene un conocimiento impresionante del cuerpo, entonces, él empezó a detectar, a equilibrar el pH del cuerpo de los pacientes. ¿Por qué? Porque todos los terapeutas que existimos en el mundo, todos los facilitadores, a todos incluso los que nos gusta la sanación, sabemos que, como yo te mostré en esa tablita, si nosotros tenemos el pH del cuerpo equilibrado, equilibrado no es ni alcalinizado, ni acidificado, es equilibrado. En el centro, como yo te mostré antes, en esa parte verde, entre 6, 7, 8, ahí tiene que estar. Mientras esté equilibrado, difícilmente puedan, puedas infectarte de algo, ¿sí? Entonces, eso ha sido, ¿no? Ese es el equilibrio, eso es lo que hacía que la madre Teresa de Calcuta, tenga una frecuencia vibratoria, y que mantenía un pH, nivelado, entonces ella no se contagiaba, esa es la explicación científica, de por qué ella no se contagiaba, de los que tenían pestes, y ella estaba ahí con los que se estaban muriendo, y no se contagiaba. Esa es la parte científica, ella tenía una frecuencia vibratoria, ¿sí? Que mantenía su pH en un nivel equilibrado. Por lo tanto, ella, aunque esté lleno de gente contagiada, ella no se contagiaba, ¿sí? Bien. Entonces, este médico, Isaac Goiz, ¿sí? No es solamente que se quedó con equilibrar, él descubre, ¿sí? que, y ahora sí, presten mi atención, un segundito, lo sabe por la medicina nuestra, no es que se lo inventó, ¿sí? Virus, hongos, larvas, y todos los microorganismos de ese tipo, pueden vivir, sobrevivir, multiplicarse, solamente en ambientes ácidos, o sea, solamente cuando el pH está 6, 5, 4, 3, ¿sí? Si vos no tenés ese pH, difícilmente puedas tener virus, hongos, ¿sí? Bien. Entonces, virus y hongos, todos los virus, el del dengue, el del zika, el del coronavirus, el COVID, todos los tipos de, sí, todo virus, los que existieron desde el inicio de los tiempos, los que van a existir en el futuro, ellos para sobrevivir, necesitan acidez, ¿sí? Según la escalita que vimos. Bien. Hasta ahí es clarito, ¿no? Bien. Pero, ahora, prestarme atención a esto, porque hay muchos telepagos que no lo quieren entender. Vamos a lo otro. Él, ¿sí? Científicamente demostró, no es que, no es que se lo inventó, ya les digo. Bacterias y parásitos, bacterias y parásitos, todas las bacterias y todos los parásitos, desde el inicio de los tiempos, incluso los que están ahora y los que van a existir en el futuro, solamente pueden sobrevivir en un ambiente alcalino. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, si vos no estás equilibrado, en ese que yo te mostré antes, en esa tablita, si vos no estás equilibrado en el pH, ¿sí? La sangre, ya sabemos que, va a estar equilibrada. Porque el cuerpo va a agarrar de cualquier lugar de, que le haga, lo que le haga falta para más sostener la sangre. Ahora, tu pulmón puede ponerse ácido o alcalino. Tu riñón, tu hígado, una zona de los tejidos de tu cuerpo, la boca, el paladar, los dientes, los ojos, lo que quiera. Puede ponerse más ácido o más alcalino. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, virus y hongos es diferente. Entonces, los microorganismos no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. ¿Sí? Si a vos te dan un remedio, un antibiótico, le dicen, ¿no? Pero bueno, si a vos te dan algo, un antiviral no es lo mismo que un antibacterial. Nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, la gente piensa que es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? A veces, las farmacias nos dejan comprar cosas, y compramos y le damos lo mismo, ¿no? Agarramos, tomamos y punto. Pensando, algo me va a hacer. No. Hay veces que es peor todavía. Automedicarse no es broma. No podemos estar dañando el cuerpo, gente. Es preferible que no hagas nada. Si no podés recurrir a un médico o algo natural, como se hace, es descansar, es limpiarte. Más vale no hagas nada, pero no tomes remedios que no sabes qué son. ¿Sí? Bien. Vamos a la teoría de Isaac Goiz. No solamente descubrió esto, ¿no? que las bacterias y las bacterias y los parásitos están en un ambiente hiperalcalino. Entonces, él, para hacerlo cortito, ¿cuál es el tratamiento del biomagnetismo médico? Así se llama, biomagnetismo médico. Se detectan en el cuerpo focos. ¿Qué quiere decir focos? Zonas del cuerpo. ¿Sí? Se detectan las zonas hiperalcalinizadas, o sea, donde están muy alcalinas, y se detectan las zonas hiperácidas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Existen imanes. Yo de los imanes les he hablado mucho. No, es el mismo, el imán de heladera es el mismo imán. Lo que pasa es que para aplicarlo en el cuerpo, vos tenés que tener determinado cuál es la parte norte y cuál es la parte sur. ¿Sí? Cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa. Entonces, ¿sí? Él empezó, ¿qué pasa si vos? ¿Está bien? Entonces, a ver, son muchas cuestiones para él. No voy a explicar ahora lo que es toda la teoría del par biomagnético. Pero lo que sí te puedo decir es esto. Que en todas las zonas que están hiperacidificadas, o sea, las que están muy ácidas, si uno le pone un imán en norte, va a alcalinizarse. ¿Sí? Esto es magnetoterapia. Ni siquiera es biomagnetismo médico. Entonces, vos a todo lo ácido le pones el imán en norte, se va a equilibrar se va a alcalinizar, le vas a quitar la acidez, se va a alcalinizar. Bien. ¿Qué pasa si vos a una zona hiperalcalina, le pones un imán en positivo o sur? Se va a empezar a acidificar. O sea, se va a equilibrar. Esa es la magia que tiene el imán. Porque tiene carga. Entonces, las cargas, ¿sí? Científicamente podríamos hacer algún día algo, un curso, un taller, algo y lo recorremos bien. Pero no te hagas mucho lío, ¿sí? Simplemente es así. La parte alcalina, la parte norte del imán, igual que si fuera alcalino. Entonces, alcaliniza lo ácido. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay que poner cargas inversas. Monse, no pasa nada, llegué tarde, dice Monse. No hay problema. Bueno, entonces, ¿sí? Tenemos que en el biomagnetismo médico, ¿qué es lo que se hace? Se van a detectar los polos alcalinos y los ácidos en una camilla, una persona, ¿sí? Vos directamente, no importa cuáles, cuántos problemas tienes, directamente te pones a analizar dónde están los focos ácidos y alcalinos, impactan los imanes, dónde están, ¿sí? Y ya vas a estar equilibrando todo el pH, no la sangre, todo el pH de la persona. Entonces, la persona va a empezar naturalmente a encontrar ese equilibrio, sin necesidad de antibióticos, sin otra necesidad. ¿Y qué pasa si la persona recibe medicina? Genial, no pasa nada, porque la medicina está específica para algo, o estás ayudando a tu cuerpo. Todo esto son estos mecanismos que no están en contra de nuestra medicina oficial. Siempre tenés que buscar algo que no está en contra de. Cuando hay algo que está en contra, esto no, esto no lo hagas por esto, ya hay algo que está mal, ¿sí? Tenemos que confiar en nuestra medicina, porque si no, ¿qué hacemos? Entonces, hay que fortalecer a todos esos remedios que te dieron también los médicos. No pasa nada, ¿sí? Bien. Entonces, hay algo más que ya te digo que el biomagnetismo médico tiene mucho, es hermosa esta metodología, ¿sí? Yo la hice hace muchos años ya, y yo la, siempre la, está incluida en la bionergia aurea. No es la bionergia aurea, no es diferente, está, y el biomagnetismo médico está incluido en la bionergia aurea. Entonces, si aprendes bionergia aurea, aprendes biomagnetismo porque lo haces en CBAO, ¿se entiende? No es algo diferente, está incluido. Recuerden que la bionergia, el movimiento de la bionergia, empleamos todo lo que hay, ¿sí? A nuestro favor. Así que, lo digo por las dudas, ¿no? Bien. Entonces, el mito de la alcalinidad, todo eso que te dicen, todo se basa en alcalinizar el cuerpo, ¿qué te puede pasar si vos solamente comes todo crudo, sos vegano, ¿sí? Sos vegano y no tenés en cuenta todo esto. ¿sí? Que te podés, sí, virus no vas a tener, muy difícilmente te contagias de virus. Ahora, esta gente se llena de parásitos, se llena de parásitos, ¿sí? Entonces, la naturaleza está hecha para que estemos, para que todo sea equilibrado. Esa idea de que ahora, ¿sabes qué? Estoy, tengo exceso de peso, no voy a comer por no sé cuántos días, chao. No, no se puede hacer eso. Tenemos que cuidarnos, estamos, estamos como en contra de nuestro cuerpo. Y eso es terrible, ¿sí? Esos ayunos de no comer por horas y horas, ojo con todo eso, nos estamos dañando mucho, ¿sí? Bueno, entonces, ese mito de la alcalinidad completa, ahora me dedico a comer todo alcalino y chao. no, no es así, ¿sí? Podés estar un poquito mejor unos días, pero después vas a traer un montón de problemas estructurales en tu cuerpo. No, tu cuerpo necesita la acidez también, claro que la necesita, ¿sí? Y tu cuerpo, aunque no, no se entienda todavía, necesita también de los virus, virus y bacterias conviven con nosotros. El tema es que se hagan o no patógenos, que eso es otra cosa. Patógenos cuando se transforman, mutan, y ahí contagian, ¿sí? Es muy diferente el virus, la bacteria, a lo que es, ¿sí? Justamente cuando se hace patógenos. A nosotros nos parece todo lo mismo, uy, está el virus en la calle, ahí me voy a agarrar, me contagio, y dices, me agarró el virus. No, para que el virus penetre en vos y se quede en vos, vos tenés que tener toda esta alteración en el pH, si no, no puede. ¿Por qué? Porque no puede sobrevivir ni el virus, ni la bacteria, ni el hongo, se va a quedar un tiempito y no va a poder prosperar en vos. No se va a quedar, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? Y si vos, vamos a lo otro, vas a hacer buches de sal, como recomendaba algún médico también, buches de sal, buches de bicarbonato, que claro que te deja la boca limpia y alcalinizada, ¿no? Te la alcaliniza la boca. El virus es verdad, el virus va a ser muy difícil que se quede, que entre por tu boca, si vos hiciste buches de bicarbonato, por ejemplo, buches, no tomártelo al bicarbonato, buches, ¿sí? Entonces, si vos haces buches, es más difícil que se quede. Pero ojo, no te vas a estar tomando el bicarbonato, ¿por qué? Ahora, por mucho que hagas buches de bicarbonato en la boca, si vos tenés ambientes ácidos, acidificados en tu cuerpo, que casi todos los tenemos, el virus sí puede quedarse en tu cuerpo. ¿Sí? O sea, son muchas cuestiones a tener en cuenta. Pero bueno, simplemente les quiero decir que el biomagnetismo no solamente es que equilibra así, ¿no? Polos, sino que el biomagnetismo médico ya tiene toda una cartilla, por así decirlo, ¿no? Todo un bademecum, si quieren ustedes, todo una... donde ya están determinados qué virus conectan con qué bacterias, ¿por qué? Porque para el biomagnetismo médico, ¿sí? Cada uno, por ejemplo, ¿sí? El virus entra al cuerpo, pero para que se haga patógeno necesita del otro polo. También el virus necesita del otro polo, o sea, hasta los virus necesitan un foco alcalino, ¿sí? ¿Cómo? El virus come, tiene desechos, ¿sí? La bacteria o el parásito come y tiene desechos, entonces, hacen una relación. El virus hace una relación con la bacteria. Cuando se forman pares, esos pares son los que generan las enfermedades, las patologías. Entonces, vas a tener que para el biomagnetismo médico, por ejemplo, el par para la artritis, raumatoides, este y este. Por ejemplo, el par para el coronavirus, tenés ureter, ureter, ¿sí? Por ejemplo, y así, el par para el dengue, tenemos hipófisis, vejiga. Entonces, cada, ahí ya, los que hacen biomagnetismo médico ya tienen esos pares a poner. Entonces, el negativo lo van a poner acá, el positivo lo van a poner en mi cuerpo, ¿sí? Igual, de todas maneras, si haces biomagnetismo puro, vas a tener que mirar todo el cuerpo de la persona y no ir a poner los pares directamente, ¿sí? Porque lo mejor que hay para equilibrar es hacer todo un rastreo de la persona completa, ¿sí? Bien, entonces, podrán entender que con todo este tema, con todo lo que te dije hasta ahora, ese mito de la alcalinidad, de alcalinizar todo, no está contemplando, no es que está mal, no está considerando la parte ácida, lo que pasa con la acidez, ¿sí? Y para que vos, para ponerte un ejemplo práctico, el limón, todos te dicen, no, no voy a comer este limón, por ejemplo, porque el limón me va a acidificar peor, yo tengo mucha acidez, sin embargo, ¿qué pasa cuando entra el limón al cuerpo? Y pregúntenle a gente que ha hecho curas con limón, gente que come limón, un limón, dos limones, no me acuerdo cómo era la cura esa, ¿sí? Yo no soy de hacer esas curas, la verdad que no me las soporto, pero, yo recuerdo que la persona alcaliniza el cuerpo, quita todos esos focos ácidos, y vos decís, no tiene sentido, si vos estás pensando en cómo el limón te va a alcalinizar el cuerpo, ¿por qué? Por esto que te estoy diciendo, porque vos cuando comes el cuerpo, trata de aprovechar lo que vos comes, entonces no es tan que, ah, como lo alcalino y ya está, me va a alcalinizar el cuerpo, como lo ácido y me acidifica el cuerpo, no, tu cuerpo es inteligente, el cuerpo tiene la inteligencia que no tenemos nosotros, entonces, tengamos cuidado, tengamos cuidado con todos estos mitos de que creyendo que alcalinizamos y nos sanamos, acidificamos y nos sanamos, no, es el equilibrio justo, es el equilibrio exacto, ¿sí? Y no todo pasa por lo que comemos, no todo, ¿está bien? Claro que es muy importante, pero no todo pasa por ahí, ¿se entiende? Entonces, súper importante, mira que dice Julia, toma un vaso con limón, claro y limpia muchísimo y hasta a los que tienen problemas con el estómago, ¿sí? Hasta los que supuestamente tienen problemas de gastritis, tienen problemas gástricos, tienen problemas con los ácidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ácido ese del estómago el que te sube, por ahí no viene de donde vos crees que venís, o sea, no es tan fácil, ay, ¿sabés qué? Me agarró un ácido del estómago, me suben los ácidos, no como más ácidos, no es tan así. ¿Sí? Entonces hay muchas cuestiones, entonces, basta de estos mitos, siempre que escuches, toma esto y se te terminaron todos los problemas y yo dudaría un poco. ¿Por qué? Porque somos inteligentes, gente, somos inteligentes, entonces, prestemos atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ahora nos están diciendo, hacete buches de sal en la boca y ya está, chao problema con el coronavirus, a ver, ojo, puede haber alguien que está por ahí contagiando a otra, a otra, yo me hago los buches. No, vamos a cuidarnos, vamos a contemplar todos los puntos de vista, no rechacemos, a ver, estamos en una época en la que apartamos, apartamos, nos apartamos, la cuarentena, estamos solitos, estamos adentro, ¿sabés qué más vale? Yo con mi familia, me cuido, nosotros, yo hago esto, hago lo otro, me separo, ¿sabés que no quiero escuchar más nada de los médicos? O al revés, yo escucho a todos los médicos y todos los naturistas lo dejo de lado, o ¿sabés qué? Todas esas tonterías, no, integremos, no podemos rechazar a los médicos, es algo estúpido, es algo lógico, ahora, es algo ilógico, ahora, solamente escuchar a los médicos, los médicos tienen todas las limitaciones de la ciencia, ¿por qué? Porque si la ciencia no tiene un número aceptado de, jamás la ciencia puede ir a recomendarse limón, el médico de antes sí, ¿sí? Pero es otra cosa, entonces, escuchemos a los médicos también, escuchamos a los naturistas, escuchemos a la gente que sabe, escuchemos a los especialistas, integremos, en vez de rechazar, integremos, ¿qué mejor? Escucho a mi mamá que me dice, antes nosotros nos cuidamos, sí, la verdad, si a mí no me hace daño, lo incluyo, escuchemos a nuestros mayores, ellos que ya han pasado, ¿qué hacían mamá, papá, abuelo, qué hacían cuando había, cuando se infectaban de algo, ¿sí? ¿qué hacían con esto? Porque, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo, ustedes piensan que antes cada vez que les agarrá fiebre, salían inmediatamente a comprar el remedio para bajar la fiebre, antes, era un sistema bastante complicado, pero antes sí lo hacían, dejaban, incluso tapaban a la persona, la tapaban, frazadas, frazadas, todo bien abrigada para que transpire, ¿por qué hacían eso? Porque, en su naturalidad, ¿por qué? Porque la fiebre alta, muy alta, hacía que los microbios se mueran, muchos de los virus comunes, no les digo los que están ya muy patógenos, pero los que recién agarrados, con la temperatura del cuerpo, se morían, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Podía pasar que la persona pasaba para el otro lado, ¿no? Tanta fiebre podía pasar que se morían. Entonces, pero también escuchemos ciertas cuestiones, entonces, esos que te dicen, ¿sabés qué? Untate los pies de no sé qué. Si no perdés nada, no desplaces toda esa sabiduría. Bueno, entonces, lo que yo te quería, el mensaje que yo te traigo hoy, es de integración. Habrán visto, hicimos un programa muy bonito, está por mi canal de YouTube, con muchos aliados, bueno, que ahora, ahí la había Caro, ahí la había Sofi, son personas que son especialistas en sus campos. Es tiempo de escuchar. Y, acordate de esto, vos sos especialista en tu vida. Eso que vos experimentaste, eso que vos viviste, eso que le estás contando a tus familiares, eso también es hora de compartirlo con los demás. Las redes sociales, está bien, dicen macana, dicen mentiras, por ahí, es complicado poner tus datos personales, pero las redes sociales te dan toda esta apertura. Es tiempo de integrar. Integra, compartí, contale al otro tu experiencia, contale al otro lo que estás viviendo. ¿Sí? Porque ahora, a ver, si yo veo mi realidad, la realidad que tengo yo, la realidad que tienen los alumnos de CBA, a la par de todo el resto del público, es abismal. Nosotros estamos, ah, riéndonos, ay, bueno, me duele un poquito acá, y sacamos eso, y vemos otra cosa, y ayudando, y haciendo meditaciones, y, ¿no? Y la gente toda se extrae, y me dice, ¿qué cambios? Si estamos en la misma realidad. Es todo lo que venimos haciendo de antes, el tomar conciencia, el no estar desesperados, entonces, tiempo de integrar, no de rechazar. Pensa, todo eso que estás rechazando, ¿y qué te estás perdiendo de eso? Y como te dije antes, ¿sí? Vos seguro que tenés algo para aportar con este tema de la pandemia. No le digas, no importa la pandemia, no me importa nada, yo salgo afuera, contagio o no contagio, a mí no me importa. No. No, eso es ignorancia, no lo hagas. ¿Sí? Y tampoco, este, te fijas en solamente un canal, todos los canales de este mundo son divinos, todos. Simplemente tenés que conectar con esa inteligencia que tiene cada canal. Ese alimento que comes tiene una inteligencia. ¿Sí? Como siempre digo, bendecía, acostumbraste a bendecir. Hacés joponopono, el joponopono es maravilloso, es fácil. Agradecé, amá, lo siento, perdóname, te amo, gracias. o conectar, reza, conectar con lo que vos conectes, pero, no hagas, no seas, no desplaces ni el afuera, ni el adentro. No te desplaces a vos, no desplaces el afuera. Entonces, aprovechá toda esta información que está, ¿sí? Y una vez más, una vez más, te invito, te invito a participar de CedeAo. Si querés saber qué es CedeAo, me contactás y me decís, Gaby, quiero saber qué es esto. Es verdad, yo puedo aprender a aplicar bioenergía en mi vida, puedo aprender a medir si ese remedio, si este médico me va a ayudar, si este remedio me va a hacer bien. Yo puedo aprender a medir todo esto, sí. Entonces vos me decís, ¿yo cómo hago? Quiero saber, no quiero creerte, porque sí. Me hablás, me conectás y me decís, ¿sabés qué? Yo quiero participar de un workshop de CedeAo gratuitamente. Y yo, te contactás conmigo, yo te hago entrar de forma gratis para que vos veas lo que hacemos. ¿Sí? Y, al menos vas a ver que hay otro mundo. Entres o no entres a CedeAo, al menos vas a ver que existe existen universos dentro de este universo que son maravillosos y que podés hacer los tuyos y vos podés aplicar todo lo que aprendiste hasta ahora y que no tenés que descartar cosas, hasta los traumas que tuviste de niño pueden servirte. Todo eso tiene que, tenés que, es tiempo para valorar, para valorizarte, es tiempo para, este tiempo que tenés de estar en tu casa, a ver, hacer valer tu valor, todo lo que aprendiste, ¿cómo puede ser que sea lo mismo todo lo que sufriste, lo que no sufriste, los problemas que tuviste? Tu testimonio, lo necesita la humanidad y envía a tu testimonio en qué podés ayudar. Conectate. Y no sé, conectate con algo, te gusta, querés ayudar a los enfermos, querés ayudar a los animales, querés ayudar a lo que sea, pero conectá toda esta maravilla. ¿Sabés por qué? Porque esa es la forma más fácil para mí de conectar con tu valor propio, reconectar con tu pasado, que ahora se nos viene encima porque estamos solos y empezamos a, ¿no? Se empieza a venir todo y, uy, ahora, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera hecho. Estás a tiempo, si me estás escuchando, estás a tiempo, ¿sí? Bien. Invitadísimo a CBAO, ya sabés, querés participar, querés ver de qué trata, me mandás un mail, me mandás un mail, me hablas acá por Facebook, que yo encantada te voy a, te hago participar de forma gratuita, ni siquiera tenés que poner dinero para ver cómo es, ¿sí? Y, si no querés, si no podés, si no va esta onda de la bioenergía, de todo natural, ¿sí? Está bárbaro, no importa, algo en vos, seguro que tenés para compartir. ¿Para qué compartir? Para que el otro pueda integrar de vos y todos podamos mejorar. La humanidad está necesitando integrarte, integrar tu propia sabiduría, eso es lo que necesita toda la humanidad. Y no pienses de que yo no tengo nada que aportarle al mundo, eso es mentira. Ponete a pensar algo para compartir, seguro, seguro que tenés. Te mando un abrazo gigante, te pido disculpas a esta altura por todo lo que lo que me expandí, espero que a partir de ahora, cada vez que veas estos mitos de ¡ay! Y ahora enjuagándote la boca, te curas todo, pienses, prueba, yo misma me enjuego la boca con bicarbonato cuando tenga algún problema, siento un, no sé, algo, ¿no? que me molesta, está genial, te va a purificar la boca, hacelo, pero no piensas que con eso ya está, ¿sí? Si querés comer cosas alcalinas, pero acordate que tenés también, estás en peligro de focos ácidos, de focos alcalinos, digo, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cuestiones, tómalo con pinzas, conectá con lo divino en vos y ya vas a ver cómo todo, toda tu vida empieza a tener sentido y empieza a tener validez. Compañero, compañera Dera, estamos en épocas de compartir, por eso me estás viendo seguido, últimamente acá en las redes y vas a seguir viéndome seguido. Antes de irme, ¿sí? Le mando un abrazo afectuoso a todos los alumnos de CBAO, los amo, los adoro, son faros hoy en día, ¿sí? Son faros y todo desde el lugar que lo hagan, ¿sí? Van a ver que cuando los conozcan se van a maravillar de cada uno de ellos son espectaculares, cada uno en lo que hace, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme siempre, por seguir mis pasos y bueno, ojalá que próximamente podamos hacer programas con ellos. Voy a estar muy en contacto con todos los que son alumnos de CBAO, ¿sí? y prontito, prontito, yo no sé si a mitad de semana ya vamos a estar con Laura Sterren del método Sterren, ¿sí? Aplicando algo sobre todo para toda Latinoamérica, sobre todo para América del Sur, ¿sí? Todos los países de América del Sur, así que atento Brasil, atento Perú, atento Colombia, bueno, Argentina, todas las zonas que ahora hay, impresionante la cantidad de contagios de dengue, ¿sí? Todavía tenemos un tiempito de calor, así que por favor atentos para ver desde la bioenergía aurea podamos protegernos todos nosotros y nuestros familiares, ¿sí? Le mando un abrazo gigante y me contactan, ¿a dónde? analistavionce arroba gmail punto com o por Facebook o por CBAO en Facebook, ¿sí? En cualquiera de esos lugares. Un abrazo gigante y nos vemos prontito. Chau, chau.